Hace solo un día que te tenía y aquí estoy componiendo esta canción para sacar de mí y este miedo que tengo cuando dices que me quieres olvidar dices que deseas que salga de tu vida y yo creo que te quieres engañar no puedo creerte si realmente los recuerdos que tenemos son verdad tú, báte en mi pecho para que vueles al ritmo de mi latín acaricia mi respiración que se acelera cuando estás cerca de mí vuelve a reír conmigo y te prometo quiero volver a llorar sabes que no es fácil, que no quiero asumir que te marchas y no mirarás atrás quisiera entenderte encontrar una razón que me ayude a aceptar la situación no puedo creer no puedo creer que a pesar de lo que sientes tú te veas fuerte para hacerlo por los dos tú, tú, báte en mi pecho para que vueles al ritmo de mi latín acaricia mi respiración que se acelera cuando estás cerca de mí vuelve a reír vuelve a reír conmigo y te prometo y te prometo que no volveré a llorar ah 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 Gracias por ver el video